Estando en la oficina con un colaborador, cuida tu distancia y estaremos mejor. Desde que comenzó la pandemia en TV Azteca tenemos un lema, cuidándote, nos cuidamos todos. Mensaje que está presente en todo momento y a todos niveles en nuestra empresa. Y no solo con información escrita y visual de las medidas de protección ante el COVID-19, también son muchas las acciones que se han tomado para proteger al personal que labora aquí, en tu casa, TV Azteca. El uso de cubrebocas es parte indispensable para entrar a nuestras instalaciones. Nuestro personal de intendencia limpia constantemente torniquetes y pasamanos. Los cubrebocas y gel antibacterial es suministrado en los puntos de primer contacto con la empresa, seguido de los innumerables sitios en donde encuentras los despachadores y toallitas desinfectantes. En las oficinas, foros, pasillos, elevadores. Y en estos últimos también se sigue un código de sana distancia, limitando su capacidad al 50%, con un control de orientación de los usuarios. Así evitamos conversar frente a frente y reducimos la posibilidad de contagio. También se promueve el uso de las escaleras. Nuestros horarios laborales han sido modificados para conservar la sana distancia en el personal. Nuestras jornadas de trabajo han sido desfasadas en horarios distintos. Así nunca saturamos las oficinas. En nuestro comedor también conservamos la sana distancia en filas y mesas y periqueras. Por si esto no fuera suficiente, tenemos un equipo de profesionales, sanitizando y nebulizando las oficinas, foros, cabinas, pasillos, bodegas. No hay rincón que se les escape. Pues bueno, estas son algunas de las medidas que TV Azteca ha tomado a favor de todo su personal y visitantes. Y recuerda, cuidándote, nos cuidamos todos. El Urbanito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!